Arroz al horno, otra forma de aprovechar los restos de un guiso y utilizarlos con arroz. 360 gramos de arroz, un chorizo pequeño, 200 gramos de costillar de cerdo, una patata mediana, una cucharadita de pimentón dulce, una morcilla cocida, 60 gramos de garbanzos cocidos, dos tomates, una pizca de azafrán o colorante, una cabeza de ajo. Troceamos y doramos las costillas en el aceite de oliva hasta que estén muy tostadas. Podemos utilizar, por ejemplo, la costilla que nos ha podido sobrar de una fabada. Añadimos el tomate rallado y dejamos que el tomate pierda toda el agua. Añadimos el pimentón y enseguida el arroz. Rehogamos. Incorporamos el azafrán y colocamos todo en una cazuela de barro o cualquier paellera o recipiente que podamos meter al horno y distribuimos todos los ingredientes. Como si de una pizza se tratase, incluimos el chorizo y la morcilla. La patata cruda en rebanadas gruesas, los garbanzos cocidos, unas rodajas de tomate crudo y la cabeza de ajo entera en el centro, también cruda. Añadimos por fin el caldo o agua hirviendo, un poco menos que el doble del volumen del arroz y metemos dentro del horno previamente precalentado. Horneamos a 180 grados centígrados durante 35 minutos, observando que se consuma todo el caldo. Sacamos del horno y tapado lo dejaremos reposar durante 5 minutos antes de servir. ¡Gracias por ver el video!